Soy parte de la comisión del FOLIL, acá está mi grupo de trabajo, Doña María, Doña Hilda, Berta y acá también Vero que es parte del agroartesanal. Particularmente yo le voy a regalar mi TAIL, nuestro KIMUN, como le decimos nosotros, nuestro conocimiento, nuestro RAKISUAM, nuestro pensamiento. Yo le voy a regalar mi TAIL, que dentro de lo que es mi apellido es NAMUNCURÁ, soy parte de la familia NAMUNCURÁ, así que le voy a regalar mi TAIL para darle NEWEN a todos mis LAMIEN que están vendiendo acá su artesanía y también a todas las personas de las localidades que vienen también a compartir este momento con nosotros. JANUNICAN 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 Y muchas gracias a Doña Olguita también por acompañarnos. Le deseo lo mejor y le agradezco mucho a Mari también, a la señora María, que nos haya invitado acá para acompañar a las chicas, a todas. Gracias. Y las cuales hace que本当 mis cosas creen para que nuestra cultura y nuestro pueblo sigan como siempre vivos. Mucha venta. Comunicubán, bienvenida. Ahí estamos. y vamos a seguir visitando por supuesto a la gente para que se vaya presentando gente de Curín de los Andes que también está presente íbamos a Pochoclero como una señora ahí estamos con cosas para los chicos que también hacen a esta actividad pasamos a otro puesto más que tenemos ¿de dónde venimos? buenas tardes bienvenido ahí estamos entonces por aquí tenemos algunos de los suyos ya que puede venir a comprar zarza parrilla vemos son las colas de caballo esto es peruña de vaca acompañaron la comisión así que la presencia de la autoridad de Curín de los Andes agradecida a todos personalmente bueno yo me llamo de Peña Bernardo y de la comunidad de Cicilinares esto es feintel y peñín cuñaná no hay para que me vea desde ahí en el estado brita como que está mamá que está para que está por lo que está como llamar bienvenido vamos a presentar a la gente que tenemos por aquí buenas tardes bienvenido buenas tardes el puesto es de cerámica también es de Anansi además es de Guillermo somos de Conín y estamos en la feria agroartesanal exactamente muchas gracias muchas gracias el trabajo en madera y ya está vendiendo pero que lindo la colita de un piche de Saberito muchas gracias 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 Patricio mucho éxito mucha venta un emprendimiento familiar donde hacen un reciclado de todo tipo de material pero es fundamental de retrocesión y mandalas en madera hace cinco años estamos en Conín con BML Artesanías acompañando a la feria agroartesanal y también al producto de aquí gente de Juliño de los Andes también mucho éxito y buena venta y llegamos a otro de los puestos con excelente trabajo de acá de Juliño de los Andes un conocido un amigo que tengan también mucho éxito unos trabajos espectaculares también para que le den la bienvenida y se presenten ¿cómo estás Willy? un saludo para vos y bueno a la gente que nos está visitando en esta feria un nuevo más encuentro de Juliño te comento bueno comercializando los productos que hacemos acá en Unín de los Andes tanto la gente de la feria algo artesanal como artesanos independientes que también están parte son parte de la organización es una de las cosas lindas que tiene este encuentro ¿no? la posibilidad de que se vuelvan a juntar un montón de gente artesanos que ya están organizados y artesanos independientes que se van sumando en estos eventos como aquí en el Luis Oterario como esto que no son tantos momentos donde tenían la posibilidad de exponer y vender todas sus cosas llegamos a otro más el productor nuestro de Junín de los Andes José y uno de los buenos según Carlos dice de los mejores de los más ricos ¿lo probó? ¿probamos ahora? no puede pero bueno pero si la madera no hace ¿algo de malificación? ¿algo de malificación? ¿algo de malificación? ¿algo de malificación? alfajero de dulce de leche de bañada de chocolate perfecto y sobresaliente dicen que es exquisito no tenemos alfajero de piñón ¿no? ¿usted no lo hace? no no quiso salir a juntar está esperando que caigan de la plaza que era todo así también bien y de paso seguimos transitando esta calle que mañana seguramente va a ser un 22 18 horas viene la exposición y cantante y tono toda la movida artística bien venimos por acá buenas noches bienvenido permiso eso nada ¿no? venimos pa' con su favor ¿no? Gracias.